¡Hola, Fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron el título, en el vídeo de hoy yo te traigo 5 productos que, amiga, mira, esos productos no van para el baile, son productos que no me gustaron absolutamente nada. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y tengo que confesarles, señores, que también uno tiene su dolorcito, porque yo vengo aquí básicamente a acabar con estos productos, pero... ¡Conchale! Te da tu dolorcito. Primero en el bolsillo, amiga, porque ¡aja! Eso costó. Y segundo porque, ¡muchale! Yo tenía fe en estos productos y tú dices, mira, seguro son buenos, tal, porque ves que a mucha gente le ha funcionado, pero lamentablemente a mí no me ha funcionado. Y esto me lleva también a decirles que no es que los productos sean malos, es que simplemente a mí no me funcionan. Y eso no quiere decir que porque no me hayan funcionado a mí, no te van a funcionar. Y voy a empezar con este primer producto, que estos son unos wipes que son exfoliantes. Este es de la marca GoTo. Mírenlo allí. Y básicamente son como, digamos que unas toallitas que están impregnadas del líquido. Y en teoría lo que van a hacer es a exfoliar tu piel. Y les voy a enseñar esta. Déjame ver esto que se cae. Allí. Ustedes ven todo eso que brilla. Bueno, esas partecitas que brillan es como un poco más durita. Y tú te vas pasando esta toallita por todo el rostro y ella te va haciendo una exfoliación. Yo tengo que decirles, señores, que a mí que no. Esto no exfolia absolutamente nada. Mira que a mí me gusta un exfoliante que me rasque, pero tú dices, bueno, una toallita no va a tener gránulos. Entonces vamos a darle la oportunidad. Usted se da, usted se da, usted se da. A mí que esto no hace absolutamente nada. Ustedes saben que mi piel se pone roja con facilidad. Bueno, la piel medio se pone roja con esto. Este producto a mí, bueno, este lo voy a dejar fuera, a mí definitivamente no me funcionó para nada, para nada. O sea, es que yo no puedo decir ni siquiera que te hace una exfoliación leve. Porque es que no. Esto simplemente es una toallita con líquido que tú te pasas y ya. Pero exfoliante como tal, no, 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 no. La idea estuvo muy buena, pero a la práctica no es nada, nada bueno. Se los digo, es que tú sientes como el relieve de estos puntitos, voy a llamarlo así. Pero simplemente en medio lo sientes. O sea, tengo que afincar bastante el dedo para sentirlos. Así que no. Esta idea de wipes exfoliantes, no, amiga, esto no funcionó. Siguiente producto, señores, y que me decepcionó, pero a la vez como que me recordó varios comentarios que me han hecho de la marca. Y es de la marca de Marc Jacobs. Es esta máscara de pestañas. A mí, a mis pestañas, no les hace absolutamente nada. Esto no te levanta las pestañas, no te las alarga, no te da volumen. Es simplemente como que te agrega producto a tus pestañas. Pero no te da ningún efecto de wow, ¿no? De ay, qué fabuloso, o ay, me dio volumen, o ay, me dio longitud. No, simplemente a mis pestañas esto solo le agrega color, más nada. De verdad que me llegó una gran decepción porque es que tú dices, conchale, Marc Jacobs, ¿sabes? Y te dicen, no, qué buenísima, qué tal. Pero a la hora de la verdad, cuando tú lo pruebas, esto no me funcionó, pero para nada. Siguiente producto, amiga, y para que ustedes vean que en el cabello no todo me sale bien y no todos los productos que pruebo son fabulosos como los que yo le presento. Amiga, esta mascarilla de Metal Detox, esta es de L'Oréal Paris, de la serie Expert y, bueno, la Metal Detox. Todo el mundo habla maravilla de esta mascarilla. Dicen que, bueno, esta mascarilla te va a limpiar, es como su nombre, ¿verdad? Te va a hacer un detox a tu cabello de metales, de todo lo que puede quedar, de residuos y tal. Mira, yo me pongo esta mascarilla. ¿Qué le pasó? Huele bastante bien. Eso se lo tengo que reconocer. Huele, huele bastante bien. Y le he dado oportunidad, porque miren allí, ¿eh? No es que está llena, para que vean que le he dado varias oportunidades. Yo me lo pongo, el cabello te queda suave y tal, pero el cabello te queda sin vida. O sea, te queda suave, con algo de brillo, pero es como que queda sin fuerza. Y te digo, esto es hasta usando la plancha y dándome forma con las planchas, o sea, dándole forma a las puntas. Las agarra, pero al rato, amiga, eso se fue. O sea, el cabello está, mi amor, eso quedó como desmayado, sin fuerza, sin ganas. Entonces, sinceramente, a mí no, este producto no. Yo lo recomendaría, por ejemplo, te desintoxicas el pelo y quizás después te apliques otra mascarilla. Pero esta mascarilla solita en el cabello, esto a mí, a mí no me funcionó. Obviamente la voy a acabar, amiga, porque esto me costó, ¿verdad? Pero sola como tal, no la recomiendo para nada. Digamos que no cumplió mis expectativas basadas en el boom que todo el mundo habla sobre esta línea. Otro producto, señores, que de verdad para mí no cumple su función, es este lápiz de la marca de Sephora. Es el Colorful Contour para, obviamente, los ojos y dice que dura hasta 12 horas. Y, señores, lo más gracioso de esto es que ellos dicen que esto es waterproof. Amiga, ningún waterproof. De ese cuento. De ese cuento, esto no es ningún waterproof, porque esto yo me lo he puesto. Y, señores, es que desde que tú perpadeas dos veces, ya tú ves cómo se te va chorreando, cómo se te va metiendo, por las líneas de expresión, y al rato tienes una mancha aquí. O sea, te ves que uno se maquilla aquí, está la línea, ¿verdad? Al ras. Pues, mi amiga, con esto, al rato, usted no lo tiene ahí, usted lo tiene aquí. Y waterproof. No, amiga, déjese de cuento, esto no es waterproof. Incluso, me lo he puesto, señores, hasta en la línea, porque como es waterproof, tú te lo pones hasta en la línea de agua. A ver, ¿no? Tampoco. Mancha, te mancha todo el ojo, tanto por dentro como por fuera. El color tiene porque tiñe por todo, por donde pasa y más allá. Pero, de que es waterproof y de que se mantiene y las 12 horas, no. No, no, no. Y ya, señores, para finalizar, una cosa que sí me dolió en el alma, ha sido esta base de By Terry. Aparte de Serum Serum, es una base. Dice que es una base que es súper ligera, que te va a aportar firmeza a tu rostro. También dice que es de acabado, satín, mate y digamos que radiante a la vez. Mira, amiga, esto no es que sea satín. No, 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 no. Esto te reseca la piel y te marca por donde la pases, te remarca. Es muy, digamos que graciosa, porque al principio tú te la pones y tú dices, qué bonita deja la piel, porque la deja bastante bonita. Pero conforme va pasando el momento, aparte de que se te oxida un poco, y oxida como a un amarillento naranjoso, porque es que realmente, mira, yo tengo aquí el tono 2 y cuando tú lo sacas, la verdad es que va bastante bien con mi tonalidad de piel. Pero al rato se va oxidando y se va oxidando de una forma medio naranja. Y aparte de eso, remarca todo. O sea, ¿te ves estas líneas de expresión aquí? Las remarca, pero que parece es una abuelita. O sea, remarca demasiado. Y el efecto satinado no aparece por ningún lado. No, no. De verdad que es un producto que me decepcionó porque tú dices, bueno, en el caso, pero dice que el acabado es mate satinado. Sí, yo he tenido otras bases que son de acabado mate satinado, incluso de acabado mate, que ni resecan ni remarcan tanto la piel. Y al ser con efecto satinado, pues tú dices, pues mira, algo me va a dejar. No, te deja la piel súper opaca y súper, súper reseca. Así que nada, señores, estos son los productos que hasta ahora no me ha ido bien, no me han gustado, me han decepcionado un poco. Y que bueno, lamentablemente unos cuantos de estos va a salir de aquí porque es que no los quiero seguir usando. Cuéntame qué te pareció. ¿Has usado alguno de estos productos? ¿Te ha pasado algo similar con alguno de ellos? Déjame en los comentarios. Cuéntame también cuál es ese producto que te decepcionó y que, mi amor, te dolió el dinerito. Déjame todo eso en los comentarios. Maletas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe también al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.